Dicen que las retiradas son siempre sentimentales, viejo legado sin fin, historia de carnavales. ¡Adiós! 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 Por eso la morga tiembla y se anuda en las gargantas al cantar, cantar la despedida. Decirle adiós a tu barrio que marcó imborrables huellas. La vereda, los juguetes y el recreo de la escuela. Al almacén de la esquina las navidades de fiesta. Aquel grito de tu vieja diciendo vamos pa' adentro que es la hora de la siesta. La morga es un gran amor como muchos en la vida. Por eso siente nostalgia cuando canta despedida. Los adioses son heridas que llegan para quedarse. Son pepumes de un camino que jamás va a marchitarse. Cómo no decirle adiós al amigo que se fue. Al hermano de la vida con quien tanto disfruté. Cómo no decirle adiós a aquel viejo y loco amor. Que se formó entre miradas y que el tiempo nos robó. Adiós a la rabona del liceo. Y aquel gol en la hora en la final. A la piel de mi madre sin arrugas. Y a mi mascota que otra vez quiero abrazar. Adiós al rocándol de los Estor. Así lo amate hoy Camagüey. Y al tabladito viejo de mi barrio. Donde la morga fue dueña de mi niñez. Me gustan las despedidas que me hacen emocionar. Las que canto en las comidas. Abrazado con amigos y no las voy a olvidar. Me gustan las despedidas. Las que te rizan la piel. Las que escribió Carlos Soto y Carlito Modernel. Si me dejas elegir mi querido carnaval. Me quedo con despedidas que me hagan emocionar. Si te tengo que cantar y otra vez decirte adiós. Prefiero cantarle a cosas que llevo en el corazón. Yo quiero a Dioses así. Adiós. No me falta que rezar. Y es por eso que elegí cantar el nuevo a mi longa. Adiós, adiós, adiós. Los silabas que el viento se llevan mil canciones. Adiós. Partir, pen, al morir. Y en cada retirada saber que hay que seguir. ¡Vamos! Vamos rodeados de adioses por toda la vida. Toda la vida. Sí. Y a crisis escondidas que me llevaré. Me llevaré. Adiós a tanto fracaso. Y a alguna que otra victoria. A las penas y a las glorias que no olvidaré. Los adioses son refugios. Artilugio de la sin razón. Son heridas que se anidan en el corazón. ¡Ahí va! Con cada beso comienza una despedida. Cada te quiero va escondiendo algún partir. Llorar a luna y cada sol de bienvenida. Cada principio es el prólogo de un fin. Porque vivir es desafiar a los olvidos. Romper los moldes, reinventarse y antes. Es disfrutar de este milagro de estar vivos. Es empezar de cero cada amanecer. Se apagará la bacana. Se apagará la bacana. Salvará el reino del bufón. Con la alegría de equipaje. Comenzará otro viaje sin mapa ni reloj. Nos vemos en el próximo destino. Siempre te llevaré en el corazón. Voy a sembrar de amor otro camino. Crecer es aprender en cada dios. Habrá en el pasillo que se va una morga. Mejor que ninguna, solo es una más. Va la morga, morga buscando a su gente. La nueva milonga para regresar. Otra vez, otra vez en el final. Terminó su reina el carnaval. Desde el cielo bajó el director. La morga del grito, cantándose a Dios. Nos vemos en el próximo destino. Siempre te llevaré en el corazón. Voy a sembrar de amor otro camino. Crecer es aprender en cada dios. Habrá en el pasillo que se va una morga. Mejor que ninguna, solo es una más. Va la morga, morga buscando a su gente. La nueva milonga para regresar. Otra vez, otra vez en el baño del final. Terminó su reina el carnaval. Desde el cielo bajó el director. La morga del grito, cantándose a Dios. En silencio otra vez. ¡Puede esperar! ¡Triunfar! ¡Triunfar!